¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video y discúlpenme ustedes las fachas, pero pues me voy levantando. Bueno, no, ya tengo un ratito que me levanté, la verdad es que ya puse lonche, ya se fue mi esposo, ya se fue mi hijo a trabajar y pues ahorita ya me queda hacer el desayuno. Entonces, pues espero que me acompañen, voy a estar haciendo unos hot cakes de avena y pues les voy a estar enseñando cómo es que yo los preparo, espero que a ustedes también les gusten cómo los preparo o si ustedes tienen otra recetita, pues déjenmela saber que yo con mucho gusto la voy a hacer. También quiero pedirles mil, mil disculpas porque no he podido contestar los comentarios. Este fin de semana, amigas, fue un caos para mí. Saben que tenemos lo de la, pues lo del proyecto del cuarto de Yael. No quiero decir remodelación porque yo sé que una remodelación es como, por ejemplo, cuando ya está algo hecho y pues le das otro giro, otro cambio y esa es una remodelación. Entonces, bueno, para nosotros ese es un proyecto que tenemos en familia. Y bueno, amigas, yo creo que más al ratito les voy a enseñar. Yo tengo un verdadero caos ahí. Entonces, bueno, el fin de semana fue todo un caos también. Y bueno, pues déjenme les cuento que ahorita siento mi casa lo más tirada del mundo, aunque no está así. Pero yo creo que por todo el polvo y por todo lo que se está haciendo, pues yo así me siento, amigas. Yo así me siento. Pero bueno, ni modo, hay que seguirle, hay que echarle ganas. Y aparte es algo que nos conviene, algo bien bonito, algo que me emociona mucho. Entonces también estoy súper feliz por eso. Pero bueno, ahora sí ya me voy a pasar a hacer el desayuno. Voy a poner también agüita porque ya saben, yo quiero un cafecito. Déjenme les cuento que tiene como dos semanas. Creo que no tomo café o una semana y a mí ya se me hizo bastante. No, tiene como dos semanas que no tomo café, amigas. Entonces ahorita sí se me antojó el cafecito y pues ya me lo estoy saboreando. Entonces vamos a preparar los hot cakes. Bueno, amigas, pues aquí ya tengo los ingredientes que voy a estar ocupando. Aquí tengo un platanito que lo tenía en el congelador. Ya saben que cuando los plátanos se ponen muy maduritos, yo los meto a congelar así en unas bolsitas de plástico. Y pues ahorita ya nada más me queda este platanito, entonces lo vamos a ocupar en los hot cakes. Yo ocupé un vaso de estos del yogur, lo reutilicé, amigas. Este, un vaso de este de hojuelas de avena. Y para que me quedara la harina, pues ya los molí aquí en la licuadora. Entonces ahorita voy a sacar la harina de la avena, la voy a poner otra vez aquí en el vaso para poner los otros ingredientes. Miren, amigas, fue un vaso de hojuelas y miren lo que se hizo. O sea, es casi el vaso completo. Entonces, bueno, tengo aquí el plátano, le voy a estar poniendo un chorrito de vainilla, le voy a estar poniendo tantito royal o polvo para hornear, para hornear. No sé cómo lo conozcan ustedes, pero para mí es este royal. Aquí en México siempre lo compramos así, pero pues bueno, es polvo para hornear. Le voy a estar poniendo dos huevazos y le voy a estar poniendo un chorrito de leche. Entonces, bueno, voy a estar poniendo aquí en el vaso de la licuadora los huevos. Le voy a estar poniendo... Este vaso es más o menos de este tamaño. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Porque yo la verdad es que siempre que los hago, los hago al tanteo, amigas. Ni siquiera les tomo medida. Entonces, bueno, voy a estar poniendo un vaso de leche. Y ya no tengo leche, amigas, voy a tener que ir por leche. Este... Un chorrito de vainilla. Un chorrito nomás, ahí para que le dé este... Un saborcito pues rico, ¿verdad? Le voy a estar poniendo el plátano. Le voy a poner la avena. La razón por la cual saqué el polvo de la avena o bueno, la harina de la avena aquí al vaso, amigas, es porque si no todo se queda pelmazado aquí abajo y luego la licuadora le cuesta más trabajo porque ya saben que mi lavadora... Oiganme nomás, mi licuadora. Mi licuadora pues es de... Pues no es pues muy potente, pues entonces por eso primero le pongo como todo lo líquido y ya encima le voy a estar poniendo pues la avena, la harina de avena que ahorita hicimos y le voy a estar poniendo... Le voy a estar poniendo el royal o el polvo para hornear, pero miren, bueno. Yo siempre le pongo con esto de acá atrás de la cuchara, pero bueno, en esta ocasión le voy a poner así, es solamente la puntita de la cuchara, no es mucha, amigas, no es mucha, es bien poquito y pues ya vamos a pasar a molerlo. Ya tengo molida la mezcla, amigas, y ya puse a calentar mi sartén. En lo que se empieza a calentar, pues la mezcla va a reposar un ratito, sí hay que dejarla reposar aunque sea unos dos minutitos porque la avena va absorbiendo pues todos los líquidos y se va haciendo más espesita. Entonces hay que dejarla reposar un ratito, unos dos minutos en lo que se caliente nada más el sartén y ya ahorita nos pasamos a hacer nuestros ricos hot cakes. También ya puse en la estufa, ya puse a calentar mi agua para mi cafecito. Entonces bueno, pues ya vamos a apurarnos, amigas, para ya desayunar porque ya tengo hambre. Amigas, aquí ya tengo caliente mi sartén, le vamos a estar poniendo una poquita de mantequilla y vamos a poner la mezcla. Ahí ustedes calculenle del tamaño que ustedes pues quieran su hot cake. Entonces bueno, pues ya lo vamos a dejar este. Hay que hacerlo con el fuego bajito y ahorita yo ya le bajé porque ya el sartén está bien caliente. Entonces bueno, igual el mismo procedimiento que con los hot cakes de la harina tradicional. Así le vamos a hacer, se le van a hacer burbujitas y se va a ver luego luego cuando se empiece a cocer. Cuando ya se empiece a cocer lo vamos a voltear. No me van a quedar tan bonitos que digamos, amigas, porque la verdad sí se me pasó un poquito de leche. Yo creo que era como la mitad de esa leche que le puse y yo me pasé de leche, pero ya no le quise moler más avena porque ya no se iba a moler igual. Entonces bueno, pues ya lo dejé así. Me quedó un poquito aguada, pero pues ahí calcúlenle ustedes. Tiene que quedar espesita. Recuerden que también hay que dejarla reposar. Entonces este, pues sí amigas. Pero pues bueno, de que van a quedar sabrosos, van a quedar bien sabrosos nuestros hot cakes de avena. Amigas, acabo de ver cómo me van a quedar los hot cakes más bonitos y es así. Ya le eché una vez, dos veces, tres veces mantequilla y le estuve limpiando el sartén con una servito allá porque se empezaron a caer pedacitos. Entonces ya no le puse más mantequilla, solamente puse la mezcla, la puse así y pues ya la dejé a que se cosiera y me quedó más bonito el hot cake. Miren cómo me quedó, amigas, cómo ya me empezaron a quedar. O sea, este ya se ve bonito, este pues más o menos, pero estos sí me habían quedado medio fellitos y estos fueron porque les estuve poniendo la mantequilla y echaba la mezcla y así y ya les digo que limpié el sartén y ya no le puse más mantequilla. Este se me rompió, pero ahí iba a quedar igual bien bonito. Este, pero les digo que ya nada más limpié el sartén, ya no le puse la mantequilla, le puse directamente la mezcla y ya salieron así. Entonces ya se ven más bonitos, amigas. Ahí les dejo el tip para que a ustedes sí les queden bonitos sus hot cakes desde el principio. Amigas, pues ahora sí ya estuvieron los hot cakes de avena y me voy a estar acompañando estos hot cakes con una manzanita y yo les puse nutella y por acá tengo mi cafecito en una de las tacitas que me estuvo regalando mi hijo el día de las madres. Este, más al ratito les enseño, me regaló una, es como una, no sé si chocolatera o cafetera, pero trae para colgar sus tacitas y estas son, y es que las que me conocen saben que a mí me fascinan las cosas de barro. Entonces, bueno, pues mi hijo me conoce perfectamente bien y me estuvo regalando unas tacitas con la cafetera de barro, que les digo que más al ratito se las enseño. Y bueno, pues yo a mi hot cake de avena le estuve poniendo crema de avellanas, ya saben de esta que compro de la marca Great Value, sabe bien buena. Entonces, bueno, pues eso es lo que voy a estar desayunando el día de hoy. Amigas, yo terminé de desayunar y sigo en fachas, pero ya puse una lavadora de ropa a tallar. Entonces, bueno, una carga de ropa a lavar. Entonces, ahorita ya en lo que yo desayuné, ya se talló. Ya la voy a ir a poner a la centrifugadora para echar la otra carga que es ropa de color. Entonces, bueno, pues acompáñenme a sacar esa ropa para poner la siguiente carga. Pues ya se acabó de lavar la primera carga de ropa y la voy a estar echando aquí a exprimirse. Y pues en esa misma agua que sobró, amigas, esa agüita todavía aguanta para otra carga más. Entonces, bueno, pues ahorita ya saben que hay que ahorrar mucho el agua porque en varios lugares pues está escaseando el agua, amigas. Entonces, pues hay que cuidarla mucho y eso es lo que me encanta de mi nueva lavadora. Ya sé que no es nueva, ya sé que ya tiene meses que me la compré, pero para mí sigue siendo mi nueva lavadora. Y esto es lo que me gusta, amigas, porque pues aquí puedo reutilizar el agua. Si queda agua, pues ahora sí que no está tan sucia, puedo echar otra carga de ropa a tallar ahí. Entonces, pues así cuidamos un poquito el agua, ya que yo he visto que a otras compañeras pues les ha estado faltando el agua y pues hay que poner nuestro granito de arena, amigas. Y bueno, pues ya que se acabó de lavar la ropa, ya que ya está bien encuagadita y todo, pues ya no queda nada más que subirla a tender. Y pues esto ya es cuestión de unos minutillos, amigas, si no es que por mucho una hora, porque de verdad que se seca súper rápido con este calorón que está haciendo ahorita, pues la ropa se seca súper súper rápido. Entonces, bueno, lo bueno es que los tendederos estaban vacíos, más que una que otra pieza de ropa que hay por ahí de los vecinos, pero bueno, la mayoría estaba vacío, entonces pues me da chancecito para yo extender bien mi ropa y se seque mucho más rápido. Amigas, bueno, pues lo último que ustedes vieron fue que subí a tender la ropa y ya ahorita ya hasta voy a subir por ella. Me puse a lavar también las cobijas de Trixie, de mis gatitos donde se acuestan ellos porque andaban bien mugrositas, entonces pues ya les lavé también sus cobijitas a ellos. Y ahorita, amigas, ya me voy a poner a hacer, bueno, a barrer y a rapear aquí. Ya fui por la comida. El día de hoy, amigas, no sé por qué, pero me he sentido un poco como mal, como que me siento, yo creo, yo creo y estoy segura que es por el calor. Me siento como bien agotada, como si ya hubiera hecho mucho, mucho que hacer o muchas cosas y la verdad es que siento que es por el calor porque el calor está fuertísimo, amigas, fuertísimo. Pero pues hay que ponernos las pilas, hay que echarle ganas para tener la casita limpia, fresquecita y así no se sienta tanto el calor. Entonces ya no tenía fabuloso, amigas. Tengo Poet y me queda un poquito de Poet, pero como que ya me aburrió ese aroma. Entonces ahorita estuve yendo a comprar productos de limpieza sueltos y bueno, el cloro de por sí casi siempre lo compro suelto. Es muy rara la vez cuando sí compro un galón de cloro en alguna tienda de algún supermercado. Casi siempre lo compro suelto porque pues es cloro, amigas. Entonces es lo mismo. Bueno, para mí es lo mismo. Entonces compré también fabuloso y compré jabón para los trastes porque ya no tenía. Déjenme les enseño lo que estuve comprando. Bueno, amigas, pues miren, estuve comprando este lleno de cloro. Fueron 16 pesos, son 4 litros de cloro. Estuve comprando fabuloso de frutos rojos, pero de este nada más compré 2 litros. Este galón es de 4 litros, pero nada más compré 2 porque luego me aburre el aroma, amigas. Es lo que les digo. Tengo un litro, tengo una botella de estas de Poet de este, de flores, no sé cómo era este. Ajá, de flores de primavera. Tengo todavía un litro, pero ya como he estado trapeando todos estos días con ese, ya me aburrió. Entonces dije ahorita, pues voy a ir a comprar el cloro y el jabón para los trastes y le voy a cambiar un poquito el aroma a la casa. Y les digo que compré de frutos rojos, no sé cómo que fue el que más me gustó el aroma ahorita, como que el que se me antojó, que así huela a mi casa. Entonces nada más compré 2 litros, nada más compré 2 litros y de este fueron 20 pesos y 20 pesos de 1 litro de acción. Y bueno, amigas, pues no me dieron el botecito lleno, le falta como un pedacito, pero pues la señora tiene su jarra medidora que es de 1 litro y pues hasta ahí es a donde queda. Me llevé el mismo de este de la acción que había comprado la vez pasada porque ahí dice que es de... Ah, sí, miren, dice que es de 1.1 litros. Yo pensaba que era de 1 litro exacto y no es de 1.1, entonces sí, por eso le falta un pedacito. Entonces bueno, de este fueron 20 pesos, compré un litro de jabón para los trastes. Hace dos semanas, dos semanas y media más o menos, estuve comprando este mismo y la verdad es que sí salió súper bueno, amigas, o sea, sí me gustó, sí, este, para los trastes y pues ya saben que yo utilizo con el cloro, entonces sí me gustó mucho para los trastes, así que lo volví a comprar suelto. Y bueno, pues esto es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Bueno, trastes, pues trastes sucios tal cual no tengo. Miren, por este lado no tengo trastes sucios, están limpios, ya lo lavé los de... los del desayuno, entonces pues están limpios. Ahí tengo una poquita de sopa y está este sartencito nada más que fue donde hice unos huevitos con tortillas y pues hay que darle una limpiadita a la estufa. La estufa no está tampoco tan mugrosa, entonces pues bueno, no hay trastes sucios, pero pues sí hay que trapear, hay que limpiar la mesa, hay que barrer y trapear toda la casa porque pues les digo que hay mucho polvo, amigas, hay mucho polvo. Pues por lo mismo, amigas, por lo mismo de que se está haciendo lo del cuarto de Yael y pues sale polvo por todos lados ahorita. Entonces bueno, lo primero que voy a estar haciendo es que me voy a poner a trapear mi cuarto, a darle una barrida y una trapeada rápido a mi cuarto, que es lo que me urge, y a la sala. Eso es lo que me urge que ya esté para apagar todas las luces de ese lado y se siente un poquito más fresco. Entonces bueno, pues vamos a apurarnos a barrer y a trapear el cuarto y la sala. Bueno, pues ya saben que mi cuarto es súper rápido, amigas, como les digo casi a veces, no sé, a lo mejor para algunas sí van a decir que tengo mucho mugrerillo de cosas, pero siento yo que no tengo tanto mugrero como de cosas acumuladas. Entonces pues eso me permite hacer mi cuarto súper rápido. Y bueno, déjenme les platico, amigas, que estoy utilizando, por si ustedes no se habían dado cuenta, estoy utilizando este trapeador que me compró mi esposo hace unas semanas. Y pues me lo compró este, pues nada más de mientras, amigas, porque ¿qué creen? Que me rompió mi otro trapeador. Me rompió la cubeta, entonces pues ni modo, le va a tocar comprarme el nuevo trapeador de Betterwear. Ya lo vi que es en otro color, entonces pues ni modo, le va a tocar comprármelo, pero pues de mientras, en lo que lo compra, estoy utilizando este. Y déjenme les cuento que no soy súper fan de él, amigas. Me ha ayudado bastante, sí, sí me ha ayudado, pero no soy súper fan de este trapeador porque sí siento que no, como que no sé. Pues no sé, amigas, no sé, la verdad es que yo no me hallo. Yo creo que ya estaba acostumbrada tanto al otro que a veces siento que con este nada más estoy trapeando con el puro palo, pero pues bueno, nos hace el paro por unos días. Amigas, después de haber terminado de trapear la sala y recogida ya de este lado, me puse a hacer la comida y no les mostré porque hice algo así bien sencillito, nada más hice unos taquitos de bistec con longaniza y pues fue todo lo que hice de comer, entonces eso es lo que vamos a estar comiendo. Ahorita les voy a estar enseñando y pues sí, porque ya vamos a comer, amigas, ya se hambre. Yo me la paso comiendo todo el día, todo el día, amigas. Miren, amigas, aquí está el bistecito con longaniza y pues ya cada quien se hace sus taquitos. Aquí están cebollitas con nopales, limoncitos, cilantro y cebolla, salsita, pues tortillas y obviamente no puede faltar la coca porque son tacos, entonces bueno, pues ya vamos a comer, amigas, y provechito para todas. Amigas, y yo hasta aquí les voy a estar dejando este video porque después de cenar pues ya nada más se lavan los trastes y es todo lo que se hace, entonces pues ya no voy a estar haciendo nada y pues ya, hasta aquí voy a dejar el video. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, espero que les haya gustado y les prometo que ya me voy a poner al corriente con esos comentarios. Muchísimas gracias por siempre estar aquí conmigo, ya saben que yo las quiero mucho, 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 que Diosito me las cuide mucho y me las proteja siempre. Nos vemos en un próximo video. Bye!